Cuarenta copas de vino, y a ver, vamos por ti En la cuarenta y uno, con esas sedes de mi vida ¡Friecita! ¡Qué pasa compañero! ¡Qué pasa con esa cerveza! ¡Va por ti! ¡Qué pasa para que regrese chiquitita! ¡Un abullo fuerte de los hombres! ¡Gracias! 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 Y me gusta bailar el sol, con el tocan de mi marisa, que baila mi corazón, que sufro cuando te mantengo, y me gusta bailar el sol, con el tocan de mi marisa, que baila mi corazón, 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 corazón. Un gran saludo, un gran saludo, un gran saludo, mucho cariño, con todo el respeto, a los grandes amigos, ahí está nuestra patrocita, la patrocita, la patrocita, la patrocita, muy bienvenidos señores, a todos los que acompañan, muchas gracias, muchas gracias, que viva, que viva toda la gente de las calles, que viva para acá. Seguimos tratando, ¿cómo dice? Con el cariño y con el amor Hoy te digo esta aspiración Una casita la patrocita ¡Gracias! 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 ¡Venga, llorosa como un caraví! ¡Venga, solita se bantería! ¡Vos eres de Roma para vivir! ¡Venga, solita se bantería! ¡Vos eres de Roma para vivir! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!